Música Mario Olepe, soy entrenador de fútbol profesional Estamos haciendo una capacitación para entrenadores Se va a hacer un campeonato en toda la región Y estamos capacitando a los profesores A los entrenadores que van a participar en ese campeonato Dirigentes también o gente que quiera saber un poquito más de toda la formación de jugadores Así que estamos en esa, vamos a estar en siete comunas Y ojalá asistan mayor cantidad de gente Cuéntenos de este campeonato nacional, ¿cuándo se desarrollaría? Mira, lo más luego posible Porque esto ya, un par de meses más, ya se debería estar haciendo el campeonato Y por eso estamos haciendo esto No sé la fecha exacta Pero es un campeonato grande De mucho aliento Y que va a tener un gran premio Así que eso es bueno La gobernación La fundación ganamos todos Y todos nosotros que trabajamos ahí Estamos haciendo esto para que sea mucho mejor en el campeonato La gente entienda mucho más de lo que es el fútbol Y de cómo entrenar a niños Que es muy diferente a entrenar a grandes Cuéntanos también, don Mario ¿Usted anda acompañado con más personas acá? Sí, de la fundación Está Jaime Noa Que es entrenador profesional Cristian Lemus Que ha visto profesional también Y FIFA Así que estamos dando nuestros conocimientos Nuestra experiencia En esos ámbitos Para poder Que estos entrenadores O la gente que quiera participar Aprenda más De lo que nosotros hacemos Y de cómo Cómo se forma al jugador Desde la base Desde lo básico Hasta lo más complejo Muchas gracias, don Mario Le agradecemos por sus palabras ¡Gracias!